¡Peter! ¡Su desayuno, madame! ¡Dale un minuto! Estaba viendo el desayuno electoral. Nada de eso, Peter. Además, mi amigo, el de la encuestadora, dice que ya no teníamos de qué preocuparnos. Estaba viendo unos escritos, unos papeles, unas cuentas. Pero, madame, no todo es trabajo en la vida. Hay que divertirse. No estoy trabajando, Peter. Estaba haciendo unas cuentas por el asunto de los González. Bueno, es loable que quiera dejarles algo de su fortuna, madame. Mucho más que eso, Peter. Ahora sí, madame está desvariando. La muerte de la señora Isabela la afectó más de lo que podíamos imaginar. Dios mío, loco, sales al frente de... No, no quiero ni pensarlo. ¿O será que me estoy guiando por un prejuicio? Tal vez, madame tenga razón. Y son emprendedores en bruto. Le daré el beneficio, le da duda. Pepe, Tito. ¿Mana quiere ver los enlazados? Salud. Oh, por Dios. Salud, chicas. Hola, Peter. ¿Una refrescadita? Claro, mete tu chapuzón, Peter. Mira, les estoy enseñando el paso de la tortuga. ¡Ahí está! No, gracias. Estoy de servicio. Chicas, ¿no tendrá alguna hermana mayor para mi amigo? ¡Claro! Una tía o una abuelita bien conservada. ¡Claro! No, gracias. Los espero en la sala. Y vestidos. Creo que se molestó. No, 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 no. No le hagan caso, así es así. No le hagan caso. Sí, son cosas de mayordomos. Miren, chicas, aquí donde nos ven, nosotros somos recontrapudientes. ¿Sí o no, compadre? Claro, pues, hermano. Hasta pensamos comprar un hotel en el norte. ¿Nuestro hotel? Claro, pues, hermano, de cabos que están ahí, ¿eh? Bueno, chicas, llegó la hora de hacer la banderita. Visión empresarial. Pero si son unas bestias. Aunque Joel es un poco más consciente. Yo... ¿Juel? ¿Pero de qué te has vestido? ¡Hola, Pixies! ¿Qué tal? ¿Te gusta? Eh, nuestra nueva ropita, Pepa. Nuestro nuevo fit. Ajá. ¿El... ¿Nuestro? Ajá. ¿Qué tal? Jaimito, ¿tú también? Jimmy. Jimmy González, Peter. Ahora voy a cantar con mi hermano. Saludos, Pepa, somos rojo y azul. Y justo somos... Violeta. Ay, 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 vamos. Ay, como acá. Ay, como acá. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, ya, ya? Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.